Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Aquí hace una marea y consume la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Hay! ¡Tú y yo con el baño! ¡Con el baño y con la paella! ¡Ay! Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 metros de la pañita y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche a mi mamá la paga del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta la pañera, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. En el petrillense.